Hola a todos y muy bien, estamos aquí en otro capítulo más de la serie de Looney Tunes, un mundo de locos, capítulo número 3 Y bueno, ya por fin en este capítulo voy a crear la alianza, que la teníamos pendiente de crear He superado ya el nivel 6, que creo que es el nivel mínimo para crear la alianza Así que esto va a ser algo rápido y sencillo, vamos a venirnos por aquí a crear El nombre va a ser el de siempre y voy a poner el clan abierto, por lo cual los más rápidos entrarán El nombre, pues, adivina cuál voy a poner, Imbibo Games Madre mía, nunca lo hubiera imaginado, que Imbibo va a ponerle a un clan de un juego de móvil Imbibo Games Y aquí voy a poner, eh, Aurelio Pedazo de descripción, increíble Vale, y ahora me falta poner solamente el emoticono, bueno, la bandera de la alianza Que voy a poner un pollo, que mejor que un pollo Me cae muy bien el correcamino, eh, o sea, el correcamino es Dios Pero un pollo, por favor, mucho mejor que el correcaminos Eh, luego aquí tenemos ajustes, pero lo voy a dejar igual Política de invitaciones abierta para que entre el más rápido, nivel mínimo cero Lo que quiero es gente que entre y ya está Eh, ya luego si veo que el clan puede ser competitivo, pues lo podrá ser Pero de momento con que entre gente y se llene, me parece perfecto Y número de trofeos mínimo, también ninguno Simplemente quiero que se llene esto, que podamos chatear ahí Que nos podamos intercambiar trucos si es que hay alguno en el juego Y poco más, ¿vale? Así que ya está la alianza creada Eh, nada, uniros Y aquí tenéis también un pedazo de código que no sé lo que es Supongo que es el código para crear, o sea, para buscar la alianza En caso de que haya varias con el mismo nombre No lo sé, pero bueno Buscáis y mismo games Y si no ponéis este pedazo de código que para algo servirá No tengo ni idea Aquí pone que hay actividades de la alianza Dice, el evento no está disponible El evento actual ya ha acabado, no puede participar Parece que habrá una especie de cofres de alianza o algo así Así que esto lo haremos más adelante Cuando ya lo activen o lo que sea Y bueno, es decir, al igual que los anteriores capítulos que los estoy jugando En el emulador de Android para PC BlueStack Así que os dejaré un enlace en la descripción Para que podáis descargar el juego En la tienda que queráis Si lo veréis desde el móvil Creo que el enlace os redirige a la Play Store o la App Store Pero si lo veréis desde el PC Pues os lleva a la página de BlueStack Para que podáis jugarlo al igual que yo con el PC Como veis, hay aquí un ratoncete Y es por eso que puedo arrastrar y tal Y por cierto, truco máximo, ¿eh? Esto me he dado cuenta hoy Algunos dirán, vaya nube, estás hecho Pero en la pantalla de inicio Se puede arrastrar hacia la derecha Y tenéis aquí un Gemas Gratis Un Monster Wood del Unitude Donde podéis ver anuncios y conseguís Gemas Gratis No lo sabía hasta hoy Y luego aquí a la izquierda también hay más cosas Pero no lo sabía porque, no sé Siempre entro y está esto aquí como que Como que muy lleno Como que veo que ya está todo Pero no, se puede arrastrar hacia los lados la pantalla Así que bueno, nada Lo dicho, que tenéis en la descripción Enlace de descarga del juego junto al BlueStack Al emulador Bastante recomendable Si no queréis gastar batería del móvil todo el día jugando Si no queréis que os interrumpan con llamadas, mensajes Si tenéis además un buen ordenador Y queréis aprovechar los recursos Mi ordenador siempre me pregunta ¿Cómo es el mío? Bueno, yo tengo un portátil que tiene 16 GB de RAM NVIDIA GeForce GTX 960M de gráfica Y Intel Core i7 De 8 núcleos de procesador Tenid en cuenta que de otra forma Todo esto que he dicho es en un portátil Y un portátil siempre tiene menos rendimiento que una torre Realmente no hace falta tanto para jugar en el BlueStack Y de hecho, lo máximo por ejemplo De GB de RAM que pilla BlueStack Es 4 GB Que es lo que le tengo yo puesto Por lo cual, aunque tengáis 4 GB Os va a ir igual de fluido que a mí Y tened en cuenta que yo encima estoy grabando Que eso también consume recursos del PC Así que bueno, vamos a hacer cosillas por aquí Interesantes Tengo por aquí mensajes que no sé qué es lo que será Seguramente de la liga Ahí está Voy a reclamarlo Y pone aquí Vídeos de trucos y consejos ¿Esto qué es lo que es? Recoger ¿Y esto qué es? ¿Qué de nuevo viejo? Madre mía, me va a dar Backbunny Vamos a darle a ir ¿Qué es esto? Abrir con YouTube No sé por qué me da que me va a abrir el canal De algún YouTuber Háblenlo solo una vez con YouTube Por si acaso No sé con qué me va a abrir un vídeo Pero bueno Ah, mírame Pero me ha abierto un vídeo de... Vale, esto fuera Me ha abierto un vídeo del canal oficial De Looney Tunes World of Mayhem Que es básicamente un mundo de loquetes en inglés Pues está bien esto Vamos a darle a like Aunque creo que no... Ah, tengo que iniciar sesión Aunque creo que la tengo ya medio... Medio iniciada En fin Voy a volver para atrás Esto imagino que es un vídeo de... De truquillos y consejos ¿Cómo se cierra esto? Aquí Vale, que tenía arriba en el... Están las pestañas Y estaba yo intentando volver atrás Como si esto fuera un teléfono móvil Vale, pues... Nada, ahí tenéis un vídeo de trucos y consejos Por si queréis verlo Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué iba a hacer yo para hoy? Ah, sí Iba a darle a conseguir personajes por aquí Que tengo ya para girar la ruleta Y creo que vamos a girar la ruleta A ver si me toca algo interesante ¿Qué es lo que tengo? Ticket Premium tengo 3 Creo que de momento me lo voy a guardar Porque quiero hacer un giro de la mega ruleta Aquí no voy a hacer nada Sí que tengo un giro de la... De la ruleta diaria Así que vamos a darle por aquí Dos giros además tengo A ver si me toca algo especial Vale, pacto Lucas Vendedor Mira, lo conseguimos crear Un personaje nuevo Bien, pues el pacto Lucas Vendedor Ahora lo tenemos Y por aquí me ha tocado Este creo que es bastante especial Ghostsamer Sí, porque además son 50 fichas Luego que necesitas para crearlo Y me han tocado 20 del tirón Está bastante bien eso Vale, pues esto por aquí Luego, más consejos Aparte del consejazo que he dado Antes de que la pantalla de inicio Se puede arrastrar Y ahí, que más gratis a la derecha Pues eso, madre mía Os he salvado la vida con ese trucazo Otro consejo que os doy Para avanzar rápido en el juego Porque he estado Los últimos días farmeando Un poco más de lo normal Normalmente farmeo poco Pues el último día he farmeado Menos poco, ¿no? Lo que he hecho básicamente Para farmear rápido Es lo siguiente Os vais a mundo, ¿vale? Ah, no, mundo no es Me he equivocado Vale, os vais a inicio Por si os habéis equivocado Al igual que yo Y le habéis dado mundo En campaña Donde yo quería meterme Le dais a campaña Y aquí tenéis Capítulo del bosque Es el primer capítulo Un montón de niveles Que bueno, es contra la máquina Vais consiguiendo recompensa La primera vez te dan una recompensa Y la segunda te da otra Que es la recompensa farmeable Y yo lo que he hecho Es que del acto 1 Me pasan todos los combates, ¿vale? Que esto imagino Que vosotros iréis Incluso más avanzado que yo Pero una vez que te has pasado Un combate Si has conseguido las 3 estrellas Que es de que no se te haya muerto Ningún personaje Tienes la auto-victoria Y tienes que gastar 5 de energía Para hacer una auto-victoria Si le damos Vamos a conseguir Las recompensas disponibles Que hay ahí Esto dirá alguno Vale, madre mía Y mismo Ahora te enteras De que esto existe Realmente yo sabía Que existe Pero simplemente os refresco A la memoria De que esto está aquí Son 3 combates Lo que tienes al día Para hacer de auto-victoria Esto es lo que hace Es como si hubieras entrado Hubieras hecho una pelea O sea, si yo quito auto-victoria Puedo atacar Y hacer yo la pelea Pero con auto-victoria Me la salto por completo Y simplemente Lo que me llevo es la recompensa Os gasta energía Pero si os vais a desconectar Nunca desconectaros Con energía sin aprovechar Quiero decir Antes de iros a dormir Y si tenéis 50 de energía Veniros aquí Hacéis auto-victorias Porque además Esto da muchísimos recursos Y cosas O sea, esto ahora mismo Te sirve para conseguir fichas Y vamos Yo realmente esto Lo conocía ya Pero nunca lo aprovechaba Siempre me desconectaba Y se me olvidaba Gastarme la energía Entonces Un graso error por mi parte Porque al día Te puedes conseguir aquí Un montón de recursos Y cuidado de no equivocarse Que esto Me ha pasado a mí Y mi polpollo Me ha pasado De que he pagado gemas Sin querer Porque creía que tenía disponible Una auto-victoria más Y le he dado un click extra Y claro Pues no tenía energía O sea, no tenía energía No, porque energía es esto O sea, no tenía Una auto-victoria Más disponible en este nivel Porque son tres Límites de victorias Por cada nivel Y se regeneran Pues no sé si es al día O por hora En este caso me pone 4 horas y 51 minutos Seguramente es que eso Es lo que falta Para las 12 de la noche En España Pues eso Que si quieres Le doy a 50 gemas Y por eso tengo ahora mismo 117 Creo que antes tenía más Pero bueno No pasa nada Que deberían de poner un botón Como hay en Monster Legends De confirmación de las gemas Que si vas a gastar sin querer Más de 20 gemas Que te diga Oye, seguro que quieres gastar Más de 20 O estas gemas Y no las gastes Que por cierto Creo que al subir de nivel Y no volver a la pantalla De inicio No me he estado acumulando La última experiencia Me da la sensación ¿No? Porque es raro Que me haya quedado justo Justo al nivel 9 No sé si me sale Por aquí la experiencia Me da a mi ¿Veis que la barra De progreso está vacía? Y he estado un rato Recogiendo experiencia A nivel 8 a tope Me parece que tendría Que haber vuelto antes A la pantalla de inicio Pero bueno Por aquí también tenemos Todo se resuelve a golpe Reclamamos Una misión Esto Sí, porque además Mira, 150 me ha subido Un buen cacho No creo que Sí, yo creo que Tenía que haber vuelto A la pantalla de inicio En fin, da igual Tampoco tengo ninguna prisa Por subir de nivel Luego aquí En bancos Tengo algún que otro cofre Que he estado ya incubando Tengo ya dos puestos De cofre Porque he subido Más de nivel Y cuando subís de nivel Pues se desbloquean Estas cosillas Ay, por cierto Me dijiste que también En el mundo Donde están los edificios De los Looney Tunes y tal También se puede arrastrar Y hay más personas Que por ahí perdidos de la vida Y yo dije Me parece muy raro Que con todos los personajes Que tengo Nada más que me salen Tengo cuatro por aquí Y es que También se podría arrastrar Y no me había dado cuenta No sé Es que Se ve demasiado completa La pantalla Como que parece Que no hay nada a los lados Y no me da por arrastrar Muchas veces Vale, y por aquí Reclamamos 92 Moneditas Que esto es de una defensa Que se ha hecho Y lo que voy a hacer Es asignar a la siguiente caja Por aquí Y asignamos Estos personajes Como veis También he subido de nivel Y he tuneado muchos de ellos Y como iba diciendo En el mundo Que es esto de aquí Yo aquí no sé Parecía Es que tú lo ves así De primera vista Y parece que esto es todo Pero no Esto no es todo amigos Por aquí tenéis Un mundo de desierto Que se desbloquea a nivel 20 Por aquí tenéis Como una especie de granja Por aquí está Otro sitio Que tenéis más personajes De hecho No les he construido nada Tengo aquí Calle del mercado Que hay que restaurarlo Lo ponemos donde queramos Por ejemplo Aquí queda guay Construimos Y tenemos aquí La tienda para este Que es la tienda del Pato Lucas Esta es la tienda del Pato Lucas Increíble Y el Pato Lucas Vendedor También tiene la misma tienda Por lo cual Ya tengo el edificio construido Para estos dos Luego Por aquí abajo Tenemos El parque de atracciones De la Warner Bros Y aquí igual Tenemos para construir cosas De hecho Está construido El cine El cine Curtain Rathor Increíble Y también esto Que es del Curtatán este Plateau de película De terror Así que Esto igual Me di cuenta el otro día Y yo Madre mía A buenas ahora me di cuenta De que tengo más personajes Por aquí perdidos Y a ver Por aquí tenemos también Para recoger oro Y cosillas que se están farmeando Y le voy a ir dando también A lo siguiente que se vaya haciendo Me prepara el cebo también por aquí Volvemos a mandar a esto de misión Y por último Bugs Bunny Bugs Bunny Que tenemos por aquí Que ya irá al Burker Que o sea Le he puesto ya por aquí La tercera misión Digamos El tercer farmeo Porque así además consigo fichas Que me viene bien para rankear Bugs Bunny va a ser Mi personaje Que voy a intentar rankear al máximo De hecho creo que ya lo he tuneado Y lo he subido al máximo nivel Tunear creo que no A ver que yo vea Aquí tenemos a Bugs Bunny Tunear no Tunear de hecho No lo seguí haciendo Porque me faltan junkets de esto Lo tengo tuneado al 8 Y de nivel lo tengo Sí que lo tengo al máximo Lo tengo aquí a nivel 10 Lo que me falta es rankearlo Que no sé si al rankearlo Se podrá subir más nivel Eso no lo sé Es posible que sí Porque nivel 10 Me parece muy poquito Y tunear pues también queda pendiente Y luego Como tengo un montón de fichas Del atomizador Me voy a ir Ah Personajes era Donde era para pillar Más personajes No Aquí es para ver lo que ya tengo Creo que simplemente aquí Bueno En reatomizador Aquí es donde quería darle Vale Aquí podemos Gastar de varias maneras Las fichas estas Esto que es lo que es Esto salió Nuevo Reatomizador del pueblo Contiene entre 4 y 18 piezas De personajes De cualquier O sea Del pueblo De cualquier rareza Venga vamos a darle Son disponibles 5 O sea que No voy a poder dar a tope Pero bueno Reatomizador del pueblo Me han dado 10 de este ¿Algo más? No porque parece que es como aleatorio Hostia pero ahora cuesta 15 Y lo he comprado del tirón Ahí Bien y mismo Sin pensar Lo he hecho un poco sin querer Silvestre Fotógrafo Pues no sé yo si me merece la pena Porque si No me cuesta 20 No gracias Pues esto me cuesta 5 Y pone hasta 3 personajes Yo creo que este es más rentable O sea este mira Me ha tocado Yosemite agente 3 Este es mucho más rentable tío Y me ha tocado Marvin en gruñón Que este Este es de una rareza importante Y este está también listo Para la activación Pues lo veo Veo mucho más rentable El reatomizador Otra vez 3 personajes Mira Héctor el policía perro Yosemite el san cazador Y por aquí uno super raro Madre mía Busbani con un peine en la cabeza Y voy a hacer una última tirada A ver que es lo que me toca Están guapos los personajes Busbani con un peine en la cabeza Increíble Es legendario Yosemite san cazador Y ahora me han tocado Es que no sé si el brillo este Significa que me ha tocado algo especial O como va el tema Pero Parecen buenos En fin Recoger Y no me gasto más Por si más adelante sale alguna oferta Super rentable Creo que de momento Voy bien servido En la tienda de liga También tenéis cosas interesantes Con las fichas que ganáis en la liga Que esto yo lo que haría Es un día de estas Comprarme Aunque imagino que también sube el precio Ahora que lo pienso Ahora que lo he pensado Igual sube el precio De cualquier cosa Por ejemplo Junkers Junkers he visto que me hacía falta Poder comprar por aquí Me cuesta 150 ahora mismo Subirá el precio No No parece que suba el precio Si que tenéis una cantidad disponible Pero bueno Se resetea bastante rápido No pero esto me venía muy bien Por aquí vamos a activar este personaje Tenemos Agente Yosemite Nuevo personaje Ahí está Aceptamos Este tío se viste de cualquier cosa Por lo que veo Y le puedo tunear Pero vamos Ahora mismo no Porque no sé que lo vaya a utilizar Lo que sé que quiero es tunear a Bugs Bunny Que lo puedo tunear al 9 Y esto ya empieza A convertirse en un personaje potente Tuneado al 9 La ficha como veis También va cambiando de aspecto Conforme tuneáis Y ya está Ya no puedo nada más Me pide aquí una ficha Que esto es bastante complicado de conseguir Hoja seca superior Aquí tenéis los cofres Y los sitios donde se pueden Obtener Y pues nada Ya cuando lo pueda tunear al 10 Pues lo haré Ahora Lo que quiero hacer también Es subir de nivel personaje Que suele ser además Una misión diaria Entonces por ejemplo El pato Lucas Showman Lo voy a intentar subir a nivel 10 Tengo 30 pociones de esta Así que si lo subo al 10 Que parece que también Es el nivel máximo Para este personaje Pues lo tengo ya ahí A tope de poder Así que pato Showman Pato Lucas Showman Ahí lo tenemos Nivel máximo Tunear no parece que pueda hacer nada Creo que me pedía Aquí está Ya lo vi la última vez Me pide un objeto dorado De estos Que no sé cómo se conseguirá Se conseguirá Y yo creo que ya está por aquí Lo que voy a revisar Es las misiones A ver qué me falta por hacer del día Mira Luchar en la contienda Pues listo Qué mejor forma de terminar este capítulo Que luchando en la contienda Y terminando las misiones diarias Vamos a ver De lo que hay por aquí La verdad no creo que tenga ningún problema Para pelear contra ninguno Contra alguno de estos O puede que sí Porque son niveles 10 al máximo La mayoría En fin Con robar un cofre de categoría 2 De estos Me es suficiente El equipo Aquí está bastante equilibrado No tengo mucho poder Comparado con otros Que han salido ahí en emparejamiento Pero sí que tengo un equipo Bastante equilibrado Y Bugs Bunny además Está tuneado al 9 Que eso se nota Eso se nota bastante Mete Mete hostia como panes Y encima tiene 3 barras de vida Que eso también mola Entonces A ver el pato shuman ¿Qué hacía? 64 de daño y eturde 64 de daño Vale Lo que sí que voy a hacer es Ir a por pato lugas vendedor Que es el atacante Que me tiene muy poquita vida Y a lo mejor Hasta lo mato de un golpe De un golpe no Pero ahora Cuando le meta por aquí Ahí está Con la raqueta Bueno la raqueta La caña de pin No sé por qué he dicho raqueta Quedaba bien raqueta Con la caña de pesca Pues ya me lo cargaba Y por aquí voy a meter El ataque este Que es el individual más fuerte De Max Bunny Y luego meter el regalo Porque imagino que ahora El gallo Claudio Va a hacer anticipación No El gallo Claudio No es fardo ahí mismo Es provocación Es lo que quería decir Entonces Aunque también me lo puedo cargar Del tirón así Ahí está Me lo cargo del tirón Ahí creo que ha hecho La provocación Ahora hay que atacarle a él Si o si ¿no? Ah no Entonces ¿Qué es lo que ha hecho? Ah Aumento de defensa Ah y ha hecho burla Ah vale Ha hecho burla Si si Ha hecho la provocación Lo que pasa es que el otro perro También lo ha hecho al mismo tiempo Es que no conocía el icono También lo ha hecho al mismo tiempo Por lo cual al final Si los dos tienen provocación Es como Si no tuvieran Es como Te obligo a atacar al gallo Claudio Pero también te obligo a atacar al perro Al perro Miguel Yo que sé Como se llama el perro este Pues al final puedes atacar a cualquiera de los dos Así que bueno Primer combate de la contienda Ganado Tres estrellas Bien Las estrellas creo que van simplemente en función de los personajes que se están quedando vivos También si conseguís un combate con una estrella Creo que no robas cofres Y además te dan menos copas Así que lo suyo es Intentar ganar sin que te maten Algún personaje Y vale pues con esto tenemos ya un cofre Que vamos a poner ahora en la segunda ranura Y ponemos el otro equipo que me sobra de defensa Tengo que subir de nivel alguno de esto Por lo menos para que defiendan bien Que si no tengo ahí un equipo un poco noob Y ahora todo lo que me sale por aquí es de categoría 2 ¿Verdad? Si Pues voy a ir contra este de aquí Christopher Que tiene 2500 de poder Yo creo que voy a darle sin problema Y ya con esto terminamos el episodio Habiendo ganado los dos combates Aunque bueno Yo aquí Dando por hecho que voy a ganar Pero vamos Suelo perder poco Vamos a seguir con la estrategia de antes El atacante El primero que intentamos derrotar Con la caña de aquí Vamos está aturdido Creo que eso es que pierde el turno Realmente no hace falta que le mate del tirón Pero bueno Prefiero para que no empiece ahora de repente A curarse Y a llevarme sorpresa Prefiero matarlo del tirón Y me quito de problema Y esto que es lo que es Aumento de contraataque Aumenta la probabilidad de un contraataque En un 60% Pues ataco al otro ¿No? Porque si me va a contraatacar Bueno de momento no parece que haya hecho nada Y esto que hacía Otorga un aumento de ataque al equipo Como mira esto sí que lo voy a hacer Aumento de ataque Bugs Bunny ha perdido su turno Y esto que es lo que me ha hecho Reducción de velocidad Bueno eso me da un poco más igual Atacamos Todavía no hace falta que cure Estoy ahí viendo si uso la curación Pero no hace falta realmente Oye y Silvestre Tú cuando quieras atacas ¿Eh? Este se ha quedado bugueado o algo Escondido Se ha escondido Pero es que el tío no ataca Cuando quiera atacas ¿Eh? Vale parece que ya le va a llegar el turno Bueno ya es que me lo he cargado No sé que ha pasado ahí O sea ya me lo he cargado Estaba escondido el tío Pero es que se ha llevado escondido toda la pelea Ya es que incluso Escondido le podía atacar Porque es el único que quedaba Y lo peor es que no ha atacado No lo sé Ha sido súper raro Porque además la barra de turnos de Silvestre No avanzaba Y el tío estaba ahí escondido Que no lo podía seleccionar Y me tenía que cargar a los tanques primero En fin curiosa pelea Vale y esta carta Uy esta carta Esta caja la voy a descartar Porque ya aquí no tengo espacio Y tampoco voy a pagar gemas Para tener la del tirón Así que Ascendemos de liga Liga bronce 9 Bien Por cierto hay que intentar invocar Al rey Vaxbani Esta carta es Dios en Looney Tunes El rey Vaxbani Después está el dios El dios Vaxbani Que es el de verdad Así que Bien 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 Buena Buena Ascendimiento de liga Y por aquí que tenemos Que me sale aquí un 1 Chiflado me llama esto Ah que tengo un nuevo título Tengo personajes chiflados Me gusta más chiflados No se para que sirve eso de los títulos Pero bueno Es como Una descripción de tu ser Y bueno pues Con esto terminamos el episodio de hoy Hemos hecho las misiones diarias Yo creo que bastante contenido Habéis visto también un poquito Que es lo que hago yo con la energía Para farmearla rápido Y Y ganar pues nuevos personajes Ganar experiencia Ganar pociones para subir de nivel La verdad que en este juego Es fácil farmear Y llegar al nivel máximo Supongo que aquí la gracia es un poco Desbloquear los personajes Y hacer combos Hacer pues combos Que tengan sinergia Entre un personaje y el otro Y mira he desbloqueado Ya que estamos también Los desafíos diarios No te burles de mi Esto que es Los desafíos diarios cambian cada día Y ofrecen recompensas increíbles Esto no lo había visto yo Son combates aquí Y me dan Esto que es lo que es Será un ítem para tunear Supongo Potenciador de defensa Material de arquetipo Que sirve para aplicar Los tuneos del 11 al 30 A personajes defensores Ah pero todavía Todavía no me piden Ítem de este estilo Porque no he llegado A ningún tuneo al 11 Y tenemos también por aquí Alquimistas de pociones Parece que son como Claro Según el día Se abre uno a otro Y son Unas especies de mazmorras Para farmear Ítem concreto En este caso pues Pocima Bueno Elementos de tuneo para tanques Y en este caso Pociones para subir de nivel Que esto sí que me viene muy bien Esto me viene bastante bien Me pide Ah mira Una especie de energía de mazmorra Nunca mejor dicho Así que Pues nada No puedo hacer la auto victoria Porque todavía no me lo pasa ni una vez Pero esto sí que me voy a poner yo ahora A pasármelo fuera de cámara ¿Vale? Y para el siguiente episodio Imagino que ya me los habré pasado Más me vale Porque esto se termina O sea que lo suyo Si quiero aprovecharlo Es que me lo pase Antes de que se acabe el tiempo Porque mañana Habrá otra mazmorra diferente Y lo voy a poner en modo automático Porque tampoco es que sean peleas Muy complicadas Así que confío en ti Inteligencia artificial En fin Espero que os haya gustado este capítulo De los Looney Tunes El próximo tengo que comentar Que es posible que sea en directo Ya veré cuando tengo tiempo Para hacer un directo de Looney Tunes Pero ya comenté que quería hacer uno Y probablemente el capítulo 4 Sea eso Un live streaming En Youtube Así que ya os comentaré Su fecha cuando lo sepa más seguro Probablemente sea fin de semana Cuando lo haga Pero igualmente también crearé Un evento en Youtube Horas antes Así que imagino que os daréis cuenta Y espero que no os lo perdáis Si queréis verlo Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós